El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay recursos suficientes para garantizar un mejor sistema de salud en el país, además de que se trabaje en un mecanismo para que haya médicos y especialistas suficientes en los hospitales rurales. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo de un juez de control órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y cuatro personas más, solicitadas en el caso Odebrecht. Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, consideró que las órdenes de aprehensión contra su cliente y cuatro personas más por el caso Odebrecht confirman que existe una persecución no solo en contra de su cliente, sino además de su familia. Este viernes se registró una balacera en plena graduación en un kinder en el municipio de Guadalupe, Santa Ana, en Puebla, donde se reportan cuatro personas muertas y cuatro heridas, entre ellas un menor de edad. La activista María Isela Valdés Chaides denunció que funcionarios del Instituto Nacional de Migración cobran a los ciudadanos cubanos que quieren pedir asilo político en Estados Unidos la cantidad de 1.500 dólares por persona. A pesar de las peticiones del gobierno egipcio, la Casa Christie subastó en Londres un busto de Tutankamón, pieza de más de 3.000 años de antigüedad, en 5.9 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los porcentajes y los montos de estímulos fiscales, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Aplicables a las Gasolinas del 6 al 12 de julio de 2019. Notimex. Comunicación global.